Debemos asegurar Felucia. Esperen una dura batalla y cuidado con su entorno. ¡Desplegando Granada! Debemos controlar un puesto de mando separatista para continuar el asalto. ¡Inactivada! ¡Gracias! 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 ¡ seeds! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Sólo queda una posición droide! ¡Tómenla en el objetivo! ¡Correda preparada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Por la república! ¡Ganadaba! ¡Ganadaba! ¡Vámonos! 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 ¡Granada! ¡Déjense! ¡Granada! ¡Dark to ball ha llegado! ¡Tengan cuidado, hermano! ¿Te apreves a desafiar a Rosin? ¡Granada! ¡Suscríbete! 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 Los separatistas tienen Felucia bien controlado. Retirémonos y pensemos mejor la estrategia para reabrir las rutas comerciales.